Como la lluvia Cuando va cayendo Y acaricia el cristal Así besa tu boca Roja y viva Mi corazón enfermo ya Cuando tu voz llegó hasta mi Volvió a latir, volvió a cantar Tu amor en mi fue redención Y fue la luz del faro aquel Que me salvó de naufragar Llegaste a mí en el momento En que mi vida iba casi a terminar Como el arrullo De la mar en calma Fuiste tú Mi corazón enfermo ya Cuando tu voz llegó hasta mi Volvió a latir, volvió a cantar Tu amor en mi fue redención Y fue la luz del faro aquel Que me salvó de naufragar Llegaste a mí en el momento Llegaste a mí en el momento En que mi vida iba casi a terminar Como el arrullo Como el arrullo De la mar en calma Fuiste tú En que mi vida iba casi a terminar Cuando tu voz llegó hasta mi